Música Vale Música Ya, ya Ya, ya Nos probaron que perdemos Música Dale Antonio, dale Tiene que ir uno ahí a la segunda jugada Mira eso, tío Está cayendo el balón que va Eso, tío Eso es el estiwi, eh Eso es cama Música Música Sube la, sube la arriba Música Dale, dale, dale Dale, dale Música 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Por favor, déjalo, hombre, déjalo. ¡Que te da! Olí, ¡vamos para arriba! ¡Vamos, ya va! ¿Por qué? Espérate, anda. ¡Vamos! 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 Ahora para arriba, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Sergio, va! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale! ¡Saca de arriba! ¡Ven, Sergio, ven! ¡Ey, Sergio, eso es! ¡Ya está, ya está! ¡ Wilson, Sergio! ¡Ey, está mejor! ¡Ya está! ¡Sócalo arriba! ¡Gien, Rubén! ¡Si, el dueño, se le quitan los aluminum, puede ser. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Fortuna! 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 ¡Vamos, chicos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! 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 ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.